Pues, profe, primero que todo, felicitaciones. Preguntar de primera vez, lógicamente, es preguntar el balance del partido. Le dejo a mis compañeros ahora ya el tema un poco más táctico y demás, pero hablar de esos puntos altos que ha logrado encontrar en este América de Cali, especialmente en los últimos encuentros. A Eduard, también felicitaciones. Y cómo se ha sentido en esa posición, con la confianza del profe y, lógicamente, con los socios que ha logrado encontrar dentro del campo. Junior es un equipo que juega bien. Juega un 4-2-3-1, que no importa quiénes sean los actores, la interpretación es buena. Es un equipo que propone, que juega, que tiene orden. Y lo demostró hoy, a pesar del resultado. Entonces, nosotros teníamos que mantener la seriedad, entender el juego y tener la sobriedad necesaria para defendernos y atrevernos a jugar, para atacar correctamente y no quedar desbalanceado. Y se nos dieron las cosas, ¿no? Se nos dieron de buena manera. Hoy tuvimos ese jugador número 12 que realmente, que eso que me decían a mí cuando venía para acá, que gana partidos, gana dos, tres partidos al año. Bueno, ese es uno. Quiero agradecerles y sumaron su parte también. Alentaron a los muchachos y los muchachos cumplieron con la labor. Después, bueno, contentos porque es una fiesta de fútbol. Hemos podido sacar de los últimos 15 puntos 13. Nos pone ahí en la pelea por la clasificación. Hoy estamos ahí dentro de los ocho. Vamos a tener que seguir sacando puntos para poder clasificar. El camino es duro. Es duro para los demás también, para nosotros. Pero hoy hemos sacado una pequeñita ventaja que tenemos que saberla cuidar. Y eso es con seriedad, con profesionalismo, entendiendo el momento. Y hoy el equipo pudo enfocarse correctamente, porque también todos estos resultados previos había que hacer la tarea. Y si no se hacía, todavía seguíamos allá adentro. Pero no se hacía porque no nos enfocáramos correctamente. No era la mejor forma. Y los jugadores supieron manejar los tiempos del partido correctamente. No se desesperaron. A pesar de la fiesta que se vivía en las gradas. Y se pudo aprovechar los momentos claves. Buenas noches. Bueno, contento. Contento por la oportunidad y la confianza que me ha brindado el profe. Y en la posición que estoy jugando. No, estoy jugando en mi posición natural, que es extremo por izquierda. Y bueno, medio entendiendo con Eder Valencia que le toca jugar un poco más retrasado. Y bueno, gracias a Dios se han dado los resultados. Buenas noches, profe. Andrés Muñoz para Zona Libre de Humo. Primero felicitarlo por el triunfo. Le quería preguntar qué aspectos de su plan táctico usted siente que están empezando a agarrar forma en su equipo. Muchas gracias. Los muchachos entendieron desde el principio. El tema es que no habíamos tenido contundencia. Ahora tal vez hemos llegado menos que otros partidos sin desespero y hemos empezado a tener contundencia. Es normal un equipo que tenía tantos jugadores nuevos, 15 jugadores nuevos, que sufrió un montón de lesiones, que tuvo un montón de suspensiones, que había que tener la resistencia para tener la paciencia necesaria para que ellos fluyeran. Conseguimos la contundencia, pero lo que a uno siempre le daba esperanza era que llegábamos bien al arco contrario, que insistíamos y que claro, en la derrota es muy difícil defender algo que es un poco diferente y que bueno, las derrotas son huérfanos y uno tiene que asumir la responsabilidad. Entonces claro, ganando es más fácil poder dar un razonamiento que convenza a la gente. Profesor César Farías, Eduard, buenas noches. Juan Camilo Naranjo de los campeones de United Stereo. Estamos en vivo hasta ahora. Mi pregunta es para Eduard. Eduard, en los últimos cuatro partidos América de Cali ha marcado 11 goles por esa situación. Seguramente están dando las victorias. Háblenos un poco de ese juego ofensivo, las variaciones que han tenido una gran pareja. Usted lo dice con Ever Valencia, pero no solamente con él, con Rodrigo Olgado, con Cristian Barros. Cuando juegan, háblenos un poco de esas variaciones en la ofensiva que están dando puntos. Muchas gracias. Buenas noches Juan. No, creo que lo que venimos trabajando en la semana. El profe ha planteado un esquema que nos ha funcionado muy bien. Creo que, como lo decís, tanto con Ever como con Olgado y Barrio no hemos entendido muy bien en la parte de arriba. Y eso es lo que nos ha dado la contundencia. Buenas noches para todos. Alejandro Tavera para América en la Red. Profesor, buenas noches. Quería preguntarle. Usted me corrige. Es la primera vez que usted repite un once completo. Los once jugadores. Gran partido en Medellín. Hoy otro gran partido aquí en Cali. En ese orden de ideas, la pregunta es, ¿cree que encontró ese equipo que usted necesitaba para que entendiera su idea de juego y la demostraran en la cancha? Muchas gracias. No se ha dado por lesiones, por suspensiones, por presión, por muchas cosas. Pero el equipo son todos. No es que son los once nada más que arrancan. Estos dos partidos se han podido hacer unos buenos inicialistas y unos buenos finalizadores. Una segunda unidad que cuando ha entrado ha marcado muchos goles. Nosotros a lo que va a largo del torneo, el otro día lo explicaba, que había hecho gol Olgado, Valencia, López, Barrio dos veces. Algunos más se me espapula y otros más se me escapa que han venido de refresco en el partido, que han venido desde el banquillo y han aportado. Entonces sería mezquino a mi parte no reconocer el esfuerzo de los otros y decir que los otros no me entienden. No, no, son cuestiones circunstanciales y de momento en el cual empezó a fluir las cosas. Hay una mejor energía y una mejor tranquilidad para ejecutar. También hay un mejor estado de forma. Es normal también un equipo que ya cuando llega a los 14, 15 partidos empieza a funcionar de otra manera. Nosotros no habíamos hecho una pretemporada, fue una pretemporada arriba de la pretemporada. Y muchos de mis diretes desde afuera, pero no digo de afuera, sino desde afuera de Cali también. Y vi un comentario que me sorprendió porque el periodista es para comentar, para analizar y uno respeta eso profundamente. Pero cuando los entrenadores nos metemos a ser periodistas, tenemos que ser muy responsables con las palabras y el contenido de lo que decimos. Hoy los muchachos demostraron que en la casa, ante un rival que es el campeón de Colombia, puede ser que tenga otros actores, pero que son muy buenos jugadores también, tuvimos la capacidad de poder ganar y manejar el partido correctamente. Porque decir que Marco Pérez es suplente y es el goleador del torneo pasado, decir que Vladimir Hernández, que jugó en Santos, que metió el gol campeón, es suplente, es ser mezquino de mi parte. Y así puedo ir mencionando a los distintos jugadores, el equipo por momentos nos metió en aprieto, tenemos que corregir cosas y momentos que el rival nos hizo incomodar y que tenemos que saberlo solucionar de otra manera. Jugadores a jugar, entrenadores a dirigir, periodistas a crear el contenido y la información, los dirigentes a dirigir, los administradores a administrar. Así es, profe. Muy buenas noches para todos. Jairo Chávez de Afición Futbolera, Super Noticias del Valle. Para Eduard. Eduard, usted con ese gol que hace, prácticamente comienza a cerrar el partido con ese 2-0. ¿Qué siente que ya están metidos entre los ocho y las cuatro fechas que van a ser finales de aquí en adelante para ustedes? Gracias. Buenas noches. Bueno, para nosotros los delanteros siempre va a ser lindo marcar gol y más en esta clase de partido contra un equipo grande, el actual campeón. Y no, son cuatro fechas que tenemos que tener los pies sobre la tierra y seguir así como venimos porque todavía no se ha logrado nada. Sí, estamos en los ocho, pero faltan pasos más por dar. Colegas, Eduard, profe. Buenas noches. Habla David González de JM Deportes. Profe, en la fecha paseada se hablaba mucho del partido de restauración de América de Cali. ¿Este partido confirma lo que se ha venido haciendo en esta última semana y qué ajustar para lo que se viene este viernes, profe, en su primer clásico, perdón, ante un deportivo cali que sí o sí necesita sumar seis puntos? Gracias. Sí, bueno, el rótulo lo tienen que poner ustedes, pero yo también lo veo de esa manera. Nos confirmamos lo que hicimos la semana pasada de buena manera. Tenemos que ver con calma el video porque sí siento que por momentos Junior nos metió en apuros y corregir eso. Sé que podemos mejorar más todavía y de eso se trata, ¿no? La evolución continua y diaria que nosotros tenemos que ser autoreflexivos, corregir, porque si bien en la victoria parece estar calmo el mar, pero también uno, como lo hacíamos anteriormente, hay que corregir. Y aceitar las cosas positivas, los sincronismos, lo que nos ha permitido poder tener un equipo que recibe pocos goles y que tiene muchos, ha sido poder balancear las dos cosas. Lo que hemos hecho bien, mantenerlo, repetirlo, insistirlo y persistir en eso. Y ser detector de los errores que hemos cometido y corregirlo. Y nos toca. Esta semana que es larga podemos corregir, ver, ser muy respetuoso con lo que viene esta semana porque la ciudad se merece un gran clásico, pero con respeto, sin violencia. Y sabiendo que es un partido especial, que no importa cómo esté cada uno en eso. Me ha tocado, felizmente, dirigir clásicos Cerro Olimpia, The Stranger Bolívar, muchos The Stranger Bolívar, muchos Tachira Caracas. Y sé de qué se trata, entonces voy a tratar de que nos podamos enfocar correctamente, repito, con respeto y con la promesa que nos vamos a entregar al 100%. Por cierto, quiero hacer una dedicación especial porque a veces los entrenadores se dicen muchas cosas, ¿no? Yo pongo un ejemplo, había esta semana unos que decían que yo traje un jugador y que la cometa, que no sé, todas esas cosas. Yo dije, bueno, Dios mío. En esta ciudad escuché muchas cosas esta semana sobre mi compatriota Rafael Dúdamell. Quiero felicitarlo porque hoy dio una demostración de integridad, de valores, y a pesar de que su corazón sea de una institución donde fue campeón como jugador, como técnico, hizo lo que debe hacer un profesional. Y eso habla bien del fútbol colombiano, habla bien de él como profesional y como ser humano, habla bien de los jugadores de Bucaramanga. Y eso es dignificante y uno lo debe reconocer. Nosotros queremos hablar poco esta semana, hacer un gran partido y respetar mucho a las dos hinchadas. Buenas noches para todos, Julián Garcés del Show Deportivo de Full FM Cali de JG Sports. La pregunta para Eduard, felicitaciones por el triunfo. Eduard, ¿en qué nivel está ya usted, en qué considera, en qué porcentaje está de su nivel? ¿Ya estamos viendo el nivel óptimo suyo o qué más falta para dar en este América? Más pensando en lo que se viene, clásico, últimas fechas del todos contra todos y cuadrangulares. Buenas noches. Bueno, mi nivel yo creo que todavía tengo mucho más por dar. Creo que yo mismo me conozco y solamente estoy aprovechando la confianza y la oportunidad que me da el profe. Pero cada partido lo disfruto al máximo, trato de dar lo mejor de mí y de mejorar en lo que tengo que mejorar. Pero creo que todavía siento que tengo mucho más por dar. El profesor Farías, Eduard, buenas noches. Diego Narváez de Activa Deportes Zuluá. Profesor, hoy le hice seguimiento puntual a tres jugadores. Jader Quiñones, Harold Rivera y Ever Valencia. ¿Qué instrucciones especiales están recibiendo ellos? Porque veo un equipo muy, muy equilibrado y ellos los vi todo el partido en fase defensiva y en fase de ataque respondiendo de muy buena manera. Sí, bueno. En esa zona la pelota siempre vuelve. Cuando vas a salir, que abren los centrales, la sale a buscar el cinco. Cuando juegas para los lados y no puedes penetrar, vuelve a la primera línea de volante. Cuando atacas y viene el rebote, viene otra vez la pelota a esa primera línea. Entonces debemos ser ahí muy activos, anticipar continuamente, trabajar mucho la segunda pelota cuando tenemos la pelota, cuidarla. Y ellos han hecho un tanding movido, sin ser tan fijos, tan posicionales, teniendo una buena lectura. Un poquitico más retrasado Rivera, Harold, que Quiñones. La verdad hicieron un gran partido los dos. Después Valencia está jugando parte como carrilero. Nosotros jugamos un 3-4-3, que lo que pasa es que en la versatilidad, cuando nos recogemos es un 5-4-1, pero también cuando hacemos la iniciación de la apertura es un 5-2-3. Y para que esos dos en el medio no sean huérfanos en el cajón de juego interno, necesitamos que los centrales puedan perseguir, puedan anticipar. Puedan romper línea de atrás para jugar también. Y que los tres de arriba también se puedan compactar en los momentos indicados. Entonces, por ejemplo, Edward y Barrio juegan entre el carril interno y el externo, pero también tienen libertad de cruzarse al otro lado. Hay una de las jugadas del gol en Medellín, que tengo en la cabeza así, que López queda del otro lado libre y arrastra una marca al mismo tiempo y puede definir barrio. Entonces, cuando hay esa versatilidad se van creando más oportunidades. Y después el equipo también sabe ser posicional en el momento que lo necesita, para guardar la pelota, para no precipitarse. Los centrales fueron al ataque, fue Palacio, fue Boca Negra, fue Velasco. Y parte de... se rompe el celofán con una acción que se desprende Velasco también por el carril interior. Juegan por dentro, juegan por fuera. Pero el gran desafío del fútbol es atacar con mucha gente y quedar siempre bien equilibrado. Entonces, el equipo lo está consiguiendo felizmente. Muchas gracias. No, a ustedes. Profe, Edward, gracias a todos. Feliz noche. Buenas noches. Gracias a todos. Gracias.